Sí, buenos días. El jueves pasado ingresó a la UFI, como usted bien lo ha dicho, la denuncia del intendente actual del departamento Caringasta, el señor Carvajal, el cual fue recepcionada acá en la unidad fiscal y en estos momentos nos encontramos trabajando en lo que él ha denunciado, ha presentado documentación, se está analizando la documentación y posteriormente se determinará si se tomará, si se tomamos alguna medida o las medidas a seguir. Doctor, esa documentación adicional, ¿cómo se considera en el ámbito penal? ¿Como prueba o como parte de la denuncia? ¿Qué mirada le dan a ustedes? Prueba no es, por ahora pueden ser indicios, lo que nosotros ahora vamos a evaluar, lo que estamos haciendo, evaluando la denuncia y la documentación repaldatoria a la misma. En base a ello se va a hacer un análisis y después los pasos a seguir. Lo que sigue en esta semana, hemos abierto la investigación previa a la formalización, en la cual tenemos 90 días, porque seguramente el plazo nos íbamos a exceder, que son los 15 días que tenemos para formalizar, archivar o desestimar la denuncia. Es decir que por los próximos 90 días, ahí recién van a resolver ustedes como UFI, ¿qué camino a seguir? Que son estos tres que acaba de denunciar. Sí, ahora es el camino, determinar qué camino vamos a seguir. Recién es muy nuevo esto, es mucha documentación para analizar y en base a ello se determinará, se tomará una decisión. Doctor, sabemos que usted y su equipo ya están trabajando. Lo que han podido, más allá de que han tenido otras causas, está usted llevando adelante un juicio en este momento, pero más, ¿se denuncia solamente al ex intendente Castañeda o hay otros funcionarios de la municipalidad que están incluidos y nombrados en la denuncia? Sí, creo que en la denuncia está mencionado el señor Castañeda y también están nombrados, indicados algunos funcionarios de su gobierno. ¿Y en la denuncia hablan de algún tipo de maniobra o eso no está específico y ustedes lo van a investigar? No, no, sí hay denuncias faltantes de algunos elementos, de vehículos, de algunos materiales del municipio.